Nos vamos a saludar al señor Jorge, Ariel, basalo. Hola Jorge, buen día, buen comienzo de martes para vos, el gusto de saludarte. Hola, hola Silvina, el gusto de cada mañana, Andrés, a todos los televidentes. Permítanme contarles, porque desde hace muchos años estoy en tribunales, los empleados, trabajadores judiciales tienen sueldos dignos, afortunadamente. Siempre les digo que sanamente los envidio. Y en el caso de los funcionarios judiciales, salarios que son de, no sé, de bolsillo, 3, 4 millones de pesos, según la antigüedad, la justicia federal, 5 millones. Los de la corte deben estar cobrando mucho más también. Y claro, cuando yo les cuento que nosotros tenemos un básico hoy que no supera los 260.000 pesos, no lo pueden creer. Y digo esto porque hay mucha gente que cree que los periodistas cobramos sueldazos. Claro, porque ven algunos figurones mentirosos de la televisión de Buenos Aires y de acá de Córdoba también, que seguramente cobran sobres gordos, pero el 90% de los laburantes de prensa no somos eso. Son unos poquitos los que cobran un montón de dinero y viajan por el mundo, supuestamente son periodistas. Pero el grueso de los periodistas, no, miren, yo trabajo en periodismo desde marzo de 1983 y no recuerdo, no recuerdo haber tenido un salario tan pésimo, paupérrimo, desastroso. Yo le quiero contar a la gente, y termino con esto porque si no ya es un llanto tras llanto todos los días, porque esto que nos pasa a nosotros, además en los SRT, les está pasando a muchísimos colegas de otras radios, canales, diarios. Jorge, y lo que vale la pena destacar es que aquí nosotros contamos con la libertad para expresarlo. Cosa que en los otros medios... No es así. No es así. Absolutamente, hay que decirlo, la gente tiene que saber, y yo puntualmente lo voy a decir, que todo se empeoró a partir, hace ya como 20 años, del desembarco de los empresarios de Clarín en Córdoba, junto a otros empresarios que manejaron siempre las paritarias, y habitualmente los ministerios de trabajos siempre jugaron para ellos, y entonces llegamos a donde llegamos. Miren, el otro día los trabajadores bancarios, yo digo, qué bueno, porque tienen un sueldo que, ojo, no es para tirar manteca al techo, pero en una época el salario de periodista más o menos era el equivalente de un salario de un trabajador bancario. Hoy el básico de periodista es una cuarta parte del básico de los bancarios, y está muy bien por ellos, está muy mal por nosotros, pero yo, la verdad, no recuerdo en más de 40 años de profesión un salario de porquería como el que tenemos, que ya no es un salario de hambre, sino que es un salario de basural. Así que, bueno, muchas gracias. Jorge, el INDEC dice que la canasta básica total para no ser pobre está en casi 600 mil pesos. El Centro de Almacenero de Córdoba dice que la canasta básica para no ser pobre está en casi 800 mil pesos. Y el salario básico inicial de un periodista de un trabajador de prensa, como vos mencionás, 256 mil pesos. Saca la cuenta. Saca la cuenta. No, y además lo que genera mucha bronca es este clima de coerción, de que haya lugares donde no puedan hacer asambleas. A ver, lo digamos, mucha gente no lo sabe a esto, porque hay gente que mira los figurones, que son grandes mentirosos. Hay uno, por ejemplo, que trabaja actualmente en La Nación Más, que estuvo aquí en Córdoba y que le dejó un muerto, un clavo al canillista de tribunales de tres meses de diario. No se lo pagó nunca. Y uno los escucha hablando de ética y de moral y de la honestidad y son unos chantas. ¿Vamos a decir que Pablo Rossi hizo eso? Sí. Le quedó debiendo al canillista. Qué emoción. Pablo Rossi hace muchos años, cuando estaba en Córdoba, le dejó un clavo de tres meses de diario a Jorquito Tapia, que lamentablemente ya falleció, que fue el histórico canillista de tribunales. Por eso cuando, viste, la lengua es larga y de la moral, de esto y de aquello, decir, pero uno no le puede estar diciendo a toda la gente, porque, bueno, la penetración de estos medios es muy potente. Pero, bueno, los salarios nuestros son un desastre. Estamos pasando un momento pésimo, como muchos otros trabajadores, ¿eh? Como muchos otros trabajadores. Pero contarle a la gente esto, porque mucha gente se cree que nosotros vivimos en el paraíso, ¿no? Nosotros vivimos... Bueno, en fin, con ese básico está todo dicho.